Ahí puede ser que sea su casa, su guarida, donde ellos están. ¿Tiene la ventana abierta? No, lo que pasa es que tiene como un ventilador y se mueven las cartilas. Ah, sí, sí, un ventilador. Yo hace rato lo chequé también. Hay mucha tranquilidad en su casa también, eh. Me gustó la historia del... 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 que el brujo, que era... Ajá, sí, el de allá. Ajá. El péndulo. Ajá. Pero que era un... Sacerdote, ¿no? Un sacerdote espiritual. Un sacerdote espiritual. Y luego una vez entró ahí... Espérate, 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 espérate. Y ya empieza a hacer. Y empieza a hablar. ¿Quién sabe de qué está? Que hablaba en latín. Y que fue que vio a los seres en la cama, ¿no? Ajá. No, ese fue otro. Ah, fue otro. Ese ahí, sí. No hombre, hay que darles luces porque hay muchos aquí. Muchos seres espirituales. Ajá. El toro, los platicaba yo a ellos. Ahí está el toro, ¿no? Ah, sí, el toro ahí de aquel lado. Ahí está el... El toro mero. Ah, de muchísimos años, sí. Y había... Había monte ahí. Le quise... Le quise... Eh... 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 Contar la historia del caballo negro. Pero no hubo nada en como usted que me lo platicó. Ah, sí. De este lado de la... De la... De la... De la... De la... Un caballo negro. Ajá. Y también ese... También el... El de negro. El... El de negro. Cuando estaba usted en el salón, ¿no? Eh... Ahí estaban tomando, a mí me dijeron. No, cuando en la escuela, como usted estaba niño. Ah, cuando estaba niño, sí, entraron. Hacía que se dieran zapatos así. Como que entraron... Como que abrieron la puerta. La abrieron. Y como que había unas bancas. Y como que se trompezaba. Y como que... Jaló la silla del escritorio. Y abrió la... Este... El escritorio del cajón. Y sacó como algo como que estaba... Ojeando. Como que... Y después ya... Como que lo... 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 Lo guardó. Y otra vez salió. Entonces el maestro no se iba. Se quedaba a dormir ahí en el salón. Ahí se quedaba. Pues tenía miedo. Jajaja. ¿Cuántos años tenías usted en esa época? Como en ese año. Yo tenía como... 8 o 9 por ahí. Que estudió en esa escuela. Todos. Estuvimos aquí. En esa escuela. Pues fíjense la historia que tiene esa escuela, ¿no? Ah, tiene como 70 y... Como 75 años, ¿no? 75 años. Mucha actividad. Sí, ahí sí. Hay mucha. No, no, pero yo siempre decía que ella sí. Jajaja. Por eso no decía vayan ustedes, ¿no? Sí. Porque ya sabe lo que hay ahí. Sí, allá sí hay muchas cosas. Bueno, Bobán, les damos las gracias. Gracias por estar con... Y haber compartido su historia. En lo que es. Y darnos el permiso de ver en todas las... ¿Y si vieron algo? Sí. Sí. Se siente... Energía. Tres veces. Tres, cuatro, nos tiraron pedrados. Sí, varias veces. ¿No? La última con él, que... ¿Algo, sí? Sí. Nos tiraron unas... Y la piedra nunca apareció, ¿va? La piedra nunca. Veníamos los dos juntos, el paso a la parte de atrás. El salón... Esto lo hacen los chaneques. Sí. Por lo mismo que nos hicieron aquí con... Acá también. Con el árbol. Pero pues... Ah, ellos son los que hacen eso. Ellos son los que hacen eso. ¿Se acuerda que yo le dije que cuando... Cuando vine la primera vez se meneaba... Ajá, el árbol, ¿no? Y ni uno, nada más que el árbol es el que... Ajá, yo le dije, raro, ¿no? Pues estaba meneando. Andaban gozando. Sí. Pues... Urbex. No sé qué hay que decirle a don... Pues no, igual y... Agradecerle que nos haya dado el acceso. Vamos. A ese lugar. Va, ¿qué va? Me echan un grito y... Hacemos una excursión para todos los... Oye, sí. Que no creen en... En los chaneques. Así es. Podemos hacer una excursión. Mucha gente no cree. No cree. No cree. No digo como... Si nos pueden abrir los salones ahora. Ajá. Ah, pues este... Nomás que me digan para decirle un tiempo antes. Un mes para cuando venga. Que me dejen mañana porque van a entrar. Estaría padre, ¿eh? Traer a la gente que no quieren chaneques. Invitarlas, ¿no? Invitarlos a nuestros seguidores. Venir y que sientan la sensación de un chaneque. Pues gracias. Son chamaquitos. Son niños. Son niños. Son criaturas. Dos veces lo mismo, ¿no? Chiquititos. Corriendo. Corriendo, sí. Y por allá de aquel lado también. Un día estaba un primo este... Cortando un árbol y sentó una... Y ahí hicimos raya donde corre agua cuando llueve mucho. Ajá. Se junta la arenita. Y hace rato andaban unos niños ahí jugando. Jajajaja. Jajajaja. ¿Pero quién? Es puro monte allá. Los famosos chaneques. Sí. Es cabos. Ya hay sus cosas ahí. Así es. Gracias. Gracias. Cuando gusten. Dale pues. Como dicen, hagan una excursión. No tengan los que no creen. Esto sería bueno. Los perros. Están muy alberazados los perros, ¿eh? Sí. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene. Alguien viene.